Buenas tardes, me gustaría darles la bienvenida a todos y a todas en este sencillo acto de bendición e inauguración del hogar Joel Álvarez. Estas palabras iniciales que les dirijo como directora de Cáritas Interparroquial del Salvador y Santo Cristo de Calcina, quieren ser una memoria agradecida de lo que ha supuesto estos años de atención al colectivo de personas en situación de sin hogar en Santa Cruz de la Palma. Hace ya casi cinco años concretamente, en diciembre de 2016, Cáritas Diosesana de Tenerife puso en marcha en nuestra isla la unidad móvil de atención en la calle UMAC para realizar un diagnóstico de identificación y valoración de los casos de personas en situación de sin hogar en la isla de la Palma, con el objetivo de consolidar una atención integral, digna, integradora de este colectivo. La UMAC como un servicio de atención social y de trabajo en calle, cuyo objetivo es acompañar a las personas en situación de sin hogar para su recuperación e inclusión social, laboral e incluso familiar, así como para favorecer un crecimiento personal y el acceso a derechos sociales. Pretende también sensibilizar, denunciar e incidir para erradicar las causas de exclusión social existente, cuyas consecuencias producen el sin hogarismo. El objetivo final de la UMAC es poder vincular a la persona con los sistemas públicos y los recursos sociales, facilitando en este proceso el acceso a la ayuda establecida y de esta estabilidad realizar la intermediación e intervención, acompañamiento directo en las zonas de referencia y búsquedas de alternativas desde el alquiler social y el ejercicio de acceso a recursos mínimos de los afectados dentro de sus propios municipios. Poco a poco y de la mano de este trabajo, la atención a las personas en situación de sin hogar ha ido favoreciendo y animando la creación de servicios complementarios, posibilitando por la asistencia técnica de profesionales contratados y un número considerable de voluntarios y voluntarias. Con el correr del tiempo se ha ido creando servicios de ducha, lavandería y desayuno, que en realidad se ha ampliado con el tiempo en almuerzo y ayudas para la cena. En la actualidad, los servicios se han ubicado en los llanos de Aridane y en Santa Cruz de la Palma, concretamente en los salones de Santo Domingo. Ambos servicios, en la medida de lo posible, intentan ser un recurso para las personas en situación de sin hogar de las dos comarcas de la isla. El que nos afecta a nosotros directamente en Santa Cruz de la Palma, el servicio de día de Santo Domingo está pensado como un recurso de atención básica donde se intenta cubrir las siguientes necesidades. Ropero, higiene personal, lavandería con lavado de ropa, servicio de comedor donde se ofrece a los participantes el desayuno y un picnic para llevar para el almuerzo y para la cena. Y no menos importante, un espacio sereno, seguro de escucha y de convivencia. Todo este trabajo se posibilita por el seguimiento personalizado de cada uno de los participantes a cargo de los técnicos de la unidad móvil, con el acompañamiento en la tarea de un número amplio de voluntarios y voluntarias, compuesto inicialmente con la de las parroquias de El Salvador y Santo Cristo de Calcina, que se ha ido ampliando cada vez más con otros voluntarios de otras comunidades parroquiales. Es la atención al colectivo la que ha ido bendeciendo la necesidad de ofrecer un recurso alojativo que permita consolidar los procesos de atención y de reinserción. En esta línea quiere colocarse este hogar, Joel Álvarez, que inauguramos hoy y que constituye una iniciativa conjunta de las parroquias de El Salvador y Santo Cristo de Calcina, con la generosidad y ayuda valiosísima de diferentes instituciones particulares y que como recurso se coordina y nace bajo la dirección de la técnica de la UMAC para favorecer un servicio cada vez más integral del colectivo de personas en situaciones sin hogar. Creemos que el nombre con el que se ha inaugurado intenta hacer justicia a la tarea de tantos voluntarios y voluntarias que durante todos estos años ha garantizado un trabajo constante y generoso, sosteniéndose incluso con la economía de ello. Que hoy esta casa esté bajo el nombre de Joel, quiere ser un recuerdo de su persona y todo ese trabajo convertido en esencial durante el tiempo de confinamiento en el que el servicio al colectivo de personas en situación de sin hogar se hizo especialmente difícil. Gracias a la generosidad de voluntario, como él, no sólo pudo mantenerse en nuestro servicio, sino que incluso se ofreció un recurso alojativo en los salones de Santo Domingo. Joel, en medio del confinamiento, perdió la vida feliz y sirviendo. Ojalá esta casa sirva como un lugar de servicio y una fuente de felicidad. Gracias. Buenas tardes a todas las personas presentes aquí hoy, especialmente señor Obispo, muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de estar presente en este día que yo creo que es un día de alegría para Santa Cruz de la Palma y hablo no sólo en nombre mío, sino de toda la corporación del ayuntamiento de esta ciudad. Y es un día de alegría por muchísimos motivos. En primer lugar porque se inaugura un recurso alojativo, además con un nombre que han hecho referencia que todos le tenemos una gran estima y un recuerdo muy grato de su labor en esta ciudad, a Joel. Y además se ha hecho con muchísimo cariño, no sólo de las instituciones que han participado, sino también de ustedes, que son los voluntarios los que en el día a día han hecho posible este recurso y que lógicamente aporta un valor añadido más que necesario en esta ciudad en los tiempos que corren. Es verdad que se ideó en otras circunstancias, pero afortunadamente se inaugura hoy en un momento que más que nunca es necesario para Santa Cruz de la Palma y para nuestra isla en general contar con él. Nosotros habitualmente abusamos de cáritas porque es así, cuando tenemos necesidades que no podemos cubrir o que necesitamos un apoyo externo que no puedan cubrir nuestros servicios sociales, pues lógicamente tiramos de aquellos que siempre están, que siempre han estado y que sabemos que siempre nos han tendido una mano y es de agradecer porque la verdad que en esos momentos en que uno no sabe quién tirar, que venga esa mano y que la tengas ahí siempre, pues para nosotros es un alivio importante, ¿no? Y lógicamente para esas personas que ven cubiertas unas necesidades a las que nosotros a veces no llegamos. Por tanto agradecer a Cáritas esa labor que está haciendo desde siempre, a todos ustedes que forman Cáritas, que la han hecho posible y que apoyan a las personas que están ahí liderando estos proyectos para que sigan adelante y sigan pues ejerciendo esa actividad, como digo, tan necesaria para nosotros, ¿no? No me voy a extender porque hay más personas aquí y sé que hay entidades que también han mostrado ese apoyo al principio, está el Cabildo, está la Fundación Cajacanarias, está Caizabán, entre todos pues hemos hecho lo que hemos podido para estar aquí hoy celebrando este día tan especial y espero seguir colaborando y seguir pues entre todos colaborando a que los más necesitados pues tengan la posibilidad de sacar adelante su vida en estos momentos tan críticos. Muchísimas gracias. A mí permítame que para que no se me olviden las cosas, lea lo que casi para concluir esta primera parte del acto antes de la bendición de la Casa Joel Álvarez, permítame unas palabras de agradecimiento, quizás un poco extensas, pero creo que justas, porque este hogar que inauguramos es fruto de una grandísima generosidad y de muchísimas manos. Quería que mis primeras palabras se dirigieran al Obispo de nuestra diócesis, a don Bernardo Álvarez. Gracias a él, sin duda, por el esfuerzo de estar aquí entre nosotros, pero sobre todo quería darle las gracias porque el 5 de agosto del año 2019, en la sacristía del santuario de Nuestra Señora de las Nieves, cuando le presenté antes que a nadie a él la posibilidad de hacer realidad este hogar, me dijo que contaba con su apoyo y comenzar con su respaldo era muy importante para nuestra Cáritas. Gracias también a Cáritas Diosesana de Tenerife, en la figura de su director, Juan Roñoni. Y especialmente quiero hacer mención con respecto a Cáritas Diosesana a Úrsula, coordinadora del Departamento de Acción Social de la institución. Para nosotros han sido fundamentales su cercanía, su apoyo, su asesoramiento, especialmente durante el difícil tiempo de confinamiento. Gracias a Cáritas de la Isla de la Palma, que ha apostado por los últimos, cuando quizás otros estábamos ciegos para ver esa realidad. Gracias a las parroquias del Salvador y del Santo Cristo de Calcina, gracias a su Consejo de Economía y a los voluntarios y voluntarias de Cáritas Interparroquial, les aseguro que todos ustedes, muchos sé que lo están, están aquí esta tarde, bien personalmente, bien representados en la persona de Pepa. Porque su ejemplo, en medio de las situaciones complejas que hemos tenido que lidiar, su comprensión con un párroco más atareado y nervioso que de costumbre, su invitación a que como comunidad fuésemos lo más austeros posible para poder liberar recursos en favor de los más desprotegidos, siempre han supuesto una hermosa motivación para nuestras comunidades parroquiales. Su acuerdo unánime para que parte de los fondos de Cáritas parroquial pudiese invertirse en este recurso, es sólo consecuencia de la sensibilidad que siempre han mostrado por los más vulnerables. Gracias a las instituciones que han colaborado económicamente para que este hogar se pudiera financiar, a la obra social de la Caixa y a las gestiones que Laura García, presente aquí, directora de zona de Caixa Van en La Palma y Cristina Larana, directora de la oficina central de Caixa, llevaron a cabo para que se hiciera realidad. A la Fundación Caja Canarias, en las personas de don Alfredo Luase, director de la Fundación, y de Manuel Rodríguez, patrono de la misma. Permítame con emoción especial dar las gracias a Alberto Delgado, presidente de la Fundación Caja Canarias, fallecido recientemente, que no pudo ver este momento, pero que dejó todo atado para que este sueño no se frustrara. Quiero dar las gracias a los alumnos, a los equipos directivos y al profesorado de dos institutos de enseñanza secundaria de esta ciudad. Alonso Pérez Díaz, representado hoy aquí en la persona de Javi, su subdirector, y el Luis Coviella Cuevas, representado en su jefa de estudio, Nieves, que colaboraron económicamente con este proyecto en continuidad con las aportaciones que cada año hacen fielmente al servicio de los desayunos de Santo Domingo. Se trata de una colaboración de los centros educativos a la que se ha unido el 6 Gabriel Duque Acosta, y que estoy seguro que van a seguir manteniendo. Gracias a la congregación de las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, que a través de la hermana Marta Molina, directora de la Residencia Universitaria de Nazaret en La Laguna, realizó un donativo importante para esta casa. Gracias, por supuesto, a los que pusieron su saber de que esta obra se hiciera posible. Al Colegio de Arquitectos Santa Cruz de la Palma, que a través de Iralde Sánchez, redactó gratuitamente este proyecto. Y a Salvador Guerra, cuya ayuda ha sido impagable. A José Luis Acevedo, arquitecto técnico, que solidariamente se hizo cargo de la dirección de la obra. A Pedro Luis, arquitecto técnico también y amigo, que redactó sin ningún costo el plan de seguridad necesario para la ejecución de los trabajos. Gracias a quienes levantaron sobre sus hombros este hogar a Giuseppe Torroni y Luis Grito, buscando en todo momento rebajar su costo, asumiendo en muchos casos que eso minimizara su ganancia. Quiero tener un recuerdo especial para la Junta de Personal del Funcionariado del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que de su fondo ha costeado la liquidación de la licencia de obra de este hogar. Entiendan que mi agradecimiento se dirija también a todos los voluntarios y voluntarias del servicio de Santo Domingo, a quienes no han dejado que ni siquiera la pandemia paralizara de este servicio. No puedo mencionar aquí los más de 30 nombres, pero sería de justicia. Gracias a quienes se convirtieron en voluntarios de noche durante el difícil tiempo de confinamiento. Gracias Pablo, Alvin, Miguel, Ranier, Moisés, Ángel Luis. Ustedes han sido un ejemplo, un empuje y una razón para confiar en que este hogar era posible. Y junto a ellos, a quienes con su aportación de todo tipo han apoyado los servicios de desayunos, de modo que pudiésemos centrarnos en la búsqueda de recursos para la construcción de esta casa, instituciones y particulares. Ustedes son también padres y madres de este recurso. Entre ellos, querría mencionar al Cabildo Insular y al Ayuntamiento de esta ciudad, especialmente en los momentos en los que el confinamiento nos hacía más difícil la tarea. Así como a un número importante de supermercados, de comercios, de autónomos, e igualmente al Hospital General de La Palma, en la persona de la doctora Mercedes Coelho, siempre dispuesta a garantizar la salud de nuestros participantes en el proyecto, y que ahora se ha convertido en una asesora necesaria para que esta casa nazca con todos los protocolos de seguridad precisos. Con todo, el 60% de la financiación de los fondos de esta obra ha sido sufragado por particulares, muchas veces con cantidades pequeñas, lo que cada uno podía, y me resulta imposible mencionarlos personalmente. Quizás por ello sea más necesario dar un gran gracias, un enorme gracias. Todo este recorrido narrado anteriormente por Pepa Cabrera no habría sido posible sin la animación y dirección del equipo de profesionales de la UMAC, de la isla. Gracias, Estefany. Gracias, Joshua. Gracias, Fran. Gracias, Félix. Y gracias al equipo del Programa de Empleo, Mila. Gracias, Leticia. Gracias, Samuel. Que siempre han estado disponibles para apoyar, acompañar y cuidar. Gracias a quienes durante este tiempo han acompañado al voluntariado de la isla. Gracias a Melania y a Arantxa, a quien le tocó hacerlo en estos últimos meses tan difíciles para todos. Adelanto mi acción de gracias en estos momentos a todos los voluntarios y voluntarias que acompañarán el servicio de noche de este Oval, Joel Álvarez. Sin su presencia no sería posible hacer un servicio de calidad ni acompañar cada día a quienes se hospeden aquí. Permítame, antes de finalizar, agradecer la pasión, la dedicación sin horario, el buen hacer y la capacidad para crear y gestionar un equipo de voluntarios y voluntarias de gloria. Gracias. Quien como técnico acompañó durante varios años los pasos de la UMAC. Hoy es posible este acto porque ella nos transmitió entusiasmo por la acción social y convirtió el amor en la clave con la que se realiza un trabajo de calidad. Esto hay que hacerlo con amor por la gente. La escuchamos muchísimas veces. Por supuesto, reservo una especial gracias para la comunidad parroquial del Santo Cristo de Calcina y para todos los vecinos y vecinas del barrio. Soy consciente de que los primeros pasos de un recurso de este tipo son inciertos y pueden generar incertidumbres, reservas o incluso cierto miedo y los entiendo. pero no partimos de cero. Contamos con la experiencia de un centro de día que durante años ha sido un lugar de serenidad en la calle Fernández Ferraz. Hicimos un ensayo de esta casa durante tres meses en el confinamiento en el mismo lugar y no tuvimos el menor problema. Nos esforzaremos para que el hogar Joel Álvarez se convierta en uno de los mejores vecinos de Calcina. El personal técnico y los voluntarios garantizaremos que sólo pueda haber una presencia aquí. deseo que con el tiempo el voluntariado de esta casa se nutra de los propios vecinos de este barrio y estoy seguro de que así será. Para concluir ahora sí quiero dar las gracias a Dios. el tiempo me ha convencido de que él quería esta casa no ha sido fácil y él lo sabe y muchos lo sabemos pero esto es de Dios nos lo hemos repetido muchas veces y creo que no nos hemos equivocado no me queda ninguna duda de que él seguirá velando por esta iniciativa lo hará calladamente como lo suele hacer sin que lo notemos o regalándonos instrumentos en sus manos tan visibles como lo hizo en la persona de Joel. A la intercesión de un hombre bueno como él encomendamos el futuro del hogar es una alegría poder contemplar físicamente en esta casa el servicio y el cariño de tanta gente en favor de un trabajo bien hecho desde hace algunos años se ha hecho mediático un eslogan otro mundo es posible vaya que lo es vaya que lo es hace unos días leí que hace falta más altura moral para alegrarse de las alegrías de los otros que para compadecerse de sus desgracias estoy convencido de que es cierto muchas gracias porque sé que todos los que están aquí han sido sensibles ante la fragilidad de las personas en situación de sin hogar pero quiero darles las gracias todavía más porque su presencia aquí indica que se han alegrado con esta alegría y eso habla de la altura moral de todos sé que hoy para la familia de Joel presente aquí en algunos de sus miembros esta alegría está amasada con tristeza les prometo que nunca en la vida podría olvidar que a las seis horas de que se certificara el fallecimiento de Joel Manolo como ustedes lo conocen recibió un mensaje de ustedes diciéndome que se ofrecían para llenar su hueco les prometo que no lo olvidaré jamás el nombre de esta casa engloba a más de una persona engloba a Joel y los engloba a todos ustedes siento haberlo dicho con tan poca fluidez y gracia 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 no sé qué que se oye y gracias por vuestra presencia y participación. Vamos ahora a pasar abajo, yo mis palabras las digo abajo, con motivo de la bendición. Nos unimos a las palabras anteriormente dichas, tanto por la directora de Cáritas como por el párroco, así como por el señor alcalde, y les agradecemos justamente, sobre todo a Checa, la sensibilidad y la emoción que ha manifestado al manifestar este reconocimiento por la participación de tantas personas. Hay una frase popular que dice, muchos pocos hacen mucho, y aquí tenemos la prueba, muchos pocos hacen mucho. Que un 60% de lo invertido en la construcción de esta casa provenga de donativos personales, a veces, como dice él, pequeños y sencillos, pero no por eso menos valiosos, es muy significativo. Uniendo esfuerzos, uniendo voluntades, uniendo trabajo, se hacen posibles proyectos como este. Así que vamos a proceder a su bendición. Bien, pues si les parece comenzamos. Este acto de bendición. Voy a leer un texto del Concilio Vaticano II que explica por qué estamos aquí, por qué la iglesia se mete en estos tinglados. La misión propia que Cristo confió a su iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esa misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley de Dios. Más aún, donde sea necesario, según las circunstancias de tiempo y de lugar, la misión de la iglesia puede crear, mejor dicho, debe crear, obras al servicio de todos, particularmente de los necesitados, como son, por ejemplo, las obras de misericordia u otras semejantes. A veces a la iglesia se la valora por cosas como esta, pero no nos damos cuenta que cosas como esta son posibles porque hay gente de fe, porque hay gente que creyendo en Dios se sienten hijos del mismo padre y hermanos unos de los otros, porque hay gente que creen en el mandamiento del amor y con la gracia y la fuerza de Dios quieren vivir ese mandamiento del amor. Por eso hay que valorar a la iglesia no solamente por cosas como esta, sino porque predica el evangelio, porque celebra la fe, porque ahí no se alimenta al pueblo de Dios para que luego, con su vida, manifiesten el amor al prójimo en el día a día de la vida. Yo agradezco y valoro muchísimo que en nuestra isla de La Palma, pero en toda la diócesis y en general en Canarias, nuestras autoridades sean conscientes de esto y por eso apoyan la misión de la iglesia, su misión religiosa y contribuyen muchas veces no solamente a la restauración del patrimonio, sino también a la construcción de nuevos templos y a que la misión de la iglesia se pueda realizar integralmente, porque la libertad religiosa de todos los ciudadanos no solamente hay que soportarla, sino que garantizarla y posibilitarla y favorecerla. Y yo en ese sentido me siento satisfecho y orgulloso con nuestras autoridades canarias en general. Y los frutos y los efectos de esa fe se viven luego en la vida de la familia cada día, en las relaciones con los demás y también en proyectos concretos como son las obras de Cáritas u otras instituciones de la iglesia que también trabajan en favor de los más pobres y necesitados. Decía el texto que he leído del concilio que la iglesia puede y dice, mejor dicho, debe crear obras al servicio de todos, particularmente de los más necesitados, como son, por ejemplo, las obras de misericordia. ¿Qué obras de misericordia vamos a practicar aquí? Pues, sabéis que hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Corporales. Dar de comer al hambriento. De beber al sediento. Dar hospedaje a quien no tiene casa. Vestir al desnudo. Esas obras de misericordia se van a hacer aquí. Pero también se van a hacer obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe. El papel de Cáritas no es una tarea meramente asistencial. Queremos que las personas sean capaces de valerse por sí mismas para que no tengan que acudir a recursos como este. Y por eso Cáritas se preocupa de formarles, prepararles, orientarles para que en la vida se puedan desarrollar por sí mismos de una manera autónoma y libre y no sean dependientes. Dar buen consejo al que lo necesita. Perdonar las injurias. Consolar al triste. Sufrir con paciencia las limitaciones del prójimo. ¿Cuántas, verdad, obras de misericordia espirituales se practican en el día a día de la vida cuando atendemos y acogemos a estas personas y a cualquier persona que atendamos? Esto hay que vivirlo en la vida de la familia, en las relaciones humanas de cada día, pero especialmente en recursos como este. Por eso, damos gracias a Dios. Yo me uno a todas las palabras que ha dicho el señor cura párroco, don Francisco Concesión Checa, de reconocimiento y agradecimiento a tantas personas que han hecho posible esta obra. Las instituciones, aquí están señaladas, la obra social La Caixa, así como también el programa social de la Fundación Caja Canarias. Agradecemos también todo el apoyo prestado por los técnicos, por los que hicieron, ejecutaron la obra, y por todas las personas voluntarias y todos los que de alguna manera van a continuar haciendo posible este proyecto. Mi predecesor, don Felipe, en paz descanse, siempre decía, cuando por ejemplo hicimos la Casa de Acogida Madre del Redentor en el Sausal, o la Casa de Acogida Jesús de Nazaret en Nicó de los Vinos, decía, hacer una casa y ponerla a funcionar, eso más o menos lleva a su trabajo. Lo difícil es mantenerla funcionando. Y esto es lo que yo invito y animo a todos, a que sigamos apoyando para que esta obra que hoy inauguramos realmente pueda funcionar para lo que ha sido hecha. Y por tanto, pido y solicito la ayuda tanto de las personas particulares como también de las instituciones. En todo esto, la Iglesia realiza una labor subsidiaria. Y ya decía el señor alcalde que muchas veces se ven desbordados. Bueno, pues ahí estamos los ciudadanos para apoyar y ayudar todo lo que sea necesario. Pero, lógicamente, necesitamos contar con el apoyo de todos, también de las instituciones públicas, para que esta obra pueda seguir adelante. Sin más, procedo a la... Digo agradeciendo, por tanto, a todos. Procedo a la bendición que, en definitiva, damos gracias a Dios. Yo me estaba acordando, cuando Checa estaba hablando antes de la lectura que leímos en la misa de ayer, la primera lectura de la misa de ayer. San Pablo, que había estado predicando por lo que hoy es la actual Turquía en montones de sitios, aguantó algunas palizas, algunos desprecios, lo apadrearon y lo dejaron medio muerto en las afueras de una ciudad. Pero al final, después de hacer todo ese recorrido, volvió al lugar de donde había partido, a Antioquía. Y reunió allí a la comunidad para contarles lo que Dios había hecho por medio de él. Todo esto que nos ha explicado Checa y también la directora de Cáritas aquí en Santa Cruz de la Palma, es lo que Dios ha hecho por medio de ustedes. Es Dios quien mueve los corazones, quien pone en nosotros el querer y el obrar. Es Dios quien se sirve de nosotros, porque es Dios quien ama a las personas y no quiere que nadie sufra. Pero para eso nos necesita a nosotros. Y ahí hemos estado. Por eso, mi reconocimiento y mi gratitud. Y damos gracias a Dios porque Él es quien ha movido los corazones para que este proyecto salga adelante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Queridos hermanos, dirigimos nuestra ferviente oración a Cristo que quiso nacer de la Virgen María y habitó entre nosotros para que se digne entrar en esta casa y bendecirla con su presencia. Cristo el Señor está aquí en medio de nosotros. Que Él formente el amor fraterno, que participe de nuestras alegrías, que nos conceda vernos consolados en las tristezas. Que todos, guiados por las enseñanzas de Cristo, procuremos que este hogar sea un hogar de amor, de comunión, de convivencia, donde se difunda ampliamente la fraternidad y el amor de Cristo. Escuchemos este breve texto de la palabra de Dios que de alguna manera es lo que deseamos que ocurra en este lugar. del Evangelio según San Lucas Dijo el Señor a sus discípulos Cuando entréis en una casa decí primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos la paz si no, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor Pues bien, sin más procedemos a la oración de bendición que he preparado expresamente para esta ocasión. Dios, todopoderoso y eterno, realmente es necesario alegrarnos en este día y darte gracias en este lugar porque no dejas de manifestar tu amor por nosotros. Tú nos creaste a tu imagen y semejanza. Tú quieres que toda la humanidad superando el aislamiento viva en sociedad y sea una 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 única y gran familia. Enviaste a tu hijo para que pusiera su casa entre nosotros y llevar adelante tu obra de fraternidad constituyendo la iglesia y dándole el mandato del amor y el Espíritu Santo para hacerlo posible. Bienhechor de los hombres bendice este centro de acogida ya luego entraremos dentro bendice este hogar que hoy inauguramos que sea hogar abierto para cuantos aquí acudan y signo permanente de la misión de la iglesia en la tierra que sea signo y estímulo del compromiso cristiano de los seglares en la construcción de un mundo mejor para todos. Derrama tu espíritu y sobre todo los que frecuenten este lugar servidores y beneficiarios para que superada la ética individualista y fieles a la voluntad de Dios busquen siempre la comunión fraterna con los demás que unos y otros se sientan reconocidos en su esfuerzo y más libres en su servicio a la dignidad y destino del hombre procurando mejorar sus condiciones de vida. Aviva en nuestra sociedad la conciencia del vínculo que nos une a todos para que con espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria que afectan a muchas personas. Así, la gracia de Dios seguirá derramándose sobre nuestra ciudad y nuestra isla y brotará incesante la acción de gracias hasta que llegue la plena consumación del reino de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros como estamos a la ira libre podemos cantar Hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo brindando mi amor al hermano construyendo un mundo de paz Hoy Señor te damos gracias por la vida la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias a todos podéis ir en paz y ahora sí ahora entramos dentro Gracias 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 Gracias